Puente Genil Puente Genil tiene su encanto Es el lugar que abarca más incultos por metro cuadrado Y yo, yo soy un ser despiadado Si te muerdo el cuello luego te lo arranco zorra Cuando el mundo te trata mal te vuelves agresivo No pasa ni una y muestras los colmillos A la defensiva es nuestra trinchera Entre los cabos no cupimos estando cabos Pachando versos que escupimos Hoy vengo con mi hermano y no es un día feliz Solo un día entre tantos cansado de mentir Conocí a Katniss Everdeen Que le jodan a este escenario de falsa celebrity Cuando muera preguntaré dónde estoy Si es el infierno habré llegado a mi palacio Cuántos rostros he visto a día de hoy Como tantos políticos que encontraré allí abajo Si rifan tu identidad y juegan con tu salario sal del fango Tango con el alcohol bailo de alto rango Estos versos que traigo tabú ¿No te gusta? Pues en bucle hasta que te guste payaso Rimas de calánico, rimas para pijos, rimas para el barrio Somos guardios encima del escenario Que hay cosas que no puedes contar porque se enojan Y escriba unos jamás que no verás hasta después de un año Tú, que chitón, soy la pitón que te ahoga Duermo encima de la caja de Pandora Hora y horas derramando tinta La sangre es distinta, no siempre fue roja Tú, que chitón, soy la pitón que te ahoga Duermo encima de la caja de Pandora Hora y horas derramando tinta La sangre es distinta, no siempre fue roja El sol me raja los ojos y yo te rajo todo el coño Soy el nictofílico que espera el otoño Tus promesas son corridas duras Lo que dura el coito boito Desfasado rogaba pintando el óleo Dando un volteo medio cuerpo fuera del bolito Gritando zorra, poniéndole tu cara a cualquier anónimo Corran, que si tu vida depende de la mía Está vivo de chorra, esas lágrimas no se borran Llora, llora así y me lo mea Miro desde mi azoteo y el nubla me ciega Inclinando la botella El caos de vida y el orden morirse Cuando te llega mierda Todo va en el fango hasta que te muriera Esto es el sentido de lo demás Morrito en el Instagram Cortaba cabeza en la pila Pa' déjame soñar Aquí un scratch Necesito respirar Tanto odio a veces me sienta mal Aviso parental, no, aviso temporal El tiempo pone a cada uno en su lugar Bueno, a veces tienes que intervenir Y tus manos manchas la mancha y empiezo a reír Tabú, esquizofrenia, confina feliz ¿Dónde está el alma perdida? No estáis solas hoy Sobra droga, dime quién la tenía Dime loco y te atropelle con el Corsa Mira esta bolsa Era de noche y ahora es de día Tu, que chistón, soy la pitón que te ahoga Duermo encima de la caja de Pandora Hora y horas derramando tinta La sangre hoy es distinta, no siempre fue roja Tu, que chistón, soy la pitón que te ahoga Duermo encima de la caja de Pandora Hora y horas derramando tinta La sangre hoy es distinta, no siempre fue roja La sangre hoy es distinta, no siempre fue roja La sangre hoy es distinta, no siempre fue roja